Me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Oye mi gente, mira, aquí estoy viendo todos los comentarios Ay, 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 se me olvidó la canción del avión Yo por ejemplo tenía un Ferrari que nada más existía uno en todo México Pues es que es muy complicado vivir en México Adiós México, me voy de ti Y esta vez, para siempre Parece ser que el cantante de regional mexicano Cristian Nodal Ya tiene a México hasta la coronilla y no quiere regresar Él se encuentra en Estados Unidos y parece ser que se quedará allá Y se olvidará de nuestro país No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita Porque todo el mundo va a saber dónde vives Cristian Nodal a través de un video publicado en redes sociales Aseguró que ya no puede vivir en México Principalmente porque todo el mundo sabía dónde vivía Por sus lujosos autos y su excéntrica vida Cristian con sus propias palabras mencionó que en nuestro país Uno no puede tener un bonito auto Último modelo, una casa lujosa Pues porque como aquí en México no son tan comunes Todos saben que ese auto o esa casa le pertenecía a él Por lo que no era muy segura la cosa Y no me gustaba que no haya privacidad y aquí es como no importa Como ejemplo Cristian Nodal mencionó que él tenía un Ferrari Que era único aquí en México Cuando veías ese auto pasar decías ahí va Cristian Nodal Cuando él se iba en ese auto todo el mundo sabía a dónde iba y a dónde llegaba Todo el mundo estaba muy pendiente de dónde y cuándo pasaban las cosas Entonces Cristian Nodal estaba muy incómodo Cristian Nodal mencionó que en Los Ángeles, California Muchas personas tienen este tipo de autos lujosos Tienen casas y mansiones extravagantes Por lo que es bastante normal La gente no te anda señalando Porque hay varios autos iguales al tuyo La gente se sorprende y en México sí la gente dice Ah no manches, aquí no Entonces por eso me gusta más aquí Cristian dijo que por lo tanto En Los Ángeles no se sorprenden tanto como aquí en México Donde casi casi lo paramos en seco para tomarnos una foto con su auto Por esta razón dice que en Los Ángeles Cristian está mucho más cómodo Recordemos que hace ya varios años el nombre de Cristian Nodal se hizo sumamente conocido Cuando escuchamos la canción Adiós Amor En ese momento el cantante tan solo tenía 17 añitos Al lanzar su primer sencillo obtuvo un éxito inigualable El dinero, la fortuna y el éxito se vinieron acompañados Y hasta este momento no lo han dejado El cantante originario de Caborca Sonora Contó que después de la canción Adiós Amor Su vida cambió por completo De hecho a través de una entrevista él mencionó La verdad es que fue una etapa de mi vida que la puedo llamar como un blackout Todos los días eran de fiesta Salir con gente que no conocía Y terminar en lugares extraños Al tener tanto dinero y éxito de un momento a otro Cristian comenzó a gastar muchos billetes verdes Por ejemplo en un Ferrari, en relojes carísimos de París Y joyas muy costosas Cristian Nodal asegura que él pensaba que vivir Era tener dinero y gastarlo al por mayor Vivir la vida al máximo Con sus propias palabras él también agregó Yo quería vivir la vida loca Rápido, sin pensar las cosas Siento que no perdí el piso Pero sí me obsesioné Y llegué a un punto en el que si yo no traía ropa de marca No me sentía seguro Cristian Nodal se ganó los titulares De muchísimos medios de comunicación Cuando se compró Un Ferrari 488 Pista Que podemos decir es uno de los autos más codiciados De esta marca italiana Este Ferrari posee el motor V8 Más potente del mercado Uno puede alcanzar la velocidad de 100 kilómetros por hora En este auto en tan solo 3 segunditos Los 200 kilómetros por hora en 8,3 segundos Cuando salió a la venta Este auto valía aproximadamente 300 mil dólares Pero debido a que todo el mundo quería tener este auto Y la poca producción que tenían Hicieron que aproximadamente el valor subiera Hasta los 600 mil dólares Por supuesto que aquí en México no había autos similares El de Cristian era único en su especie Por lo que definitivamente detenía el tráfico Pero a ver Si no quieres llamar la atención No te compres un auto así en México Y listo Cómprate un bochito amarillo Y Sam se acabó La gente únicamente te va a voltear a ver Para darle fuerte en el hombro a su amigo Este fue el muro de la fama Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas Chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Chau 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 Chau